A ver, ahora sí. Ahora sí. ¿Cuál es su nombre, señor? Don Guadalupe Maza. Perfecto, Don Guadalupe. A ver, platíquenos qué fue lo que pasó. Pues nada, que estoy esculpiendo el Cristo y ya terminé. Ya nada más me faltaba ponerle la corona. Y cada clavo que le ponía yo le salía sangre ahí. Bueno, le salía un líquido rojo, la verdad. Y sí se ve impactante. Justo, ¿dónde fue? En la parte alta, en la corona. Sí, estamos grabando este testimonio de una manifestación que hubo aquí. En una escultura que se está realizando en el paseo o en el andador que va hacia Techa Chaca. ¿Cuánto tiempo tiene haciendo la escultura, maestro? Ya empecé desde la otra semana. O sea, tiene que ser unos seis días. Seis días, sí. Y ya casi está terminada. Ya nada más falta lijar y protegerla. Sí, sí, ya. Ya vemos que está casi terminada. Qué bueno. Qué bueno que nos da su testimonio. Muchas gracias. Sí, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.